Fue un año especial, cambio de gobierno también, un periodo de elecciones, movimientos desde el punto de vista en los costos por inflación, fue una inflación sostenida durante el año que cerró alrededor del 50%, un dólar que en el comienzo del año estaba alrededor de los 40 pesos y se cierra alrededor de los 60, con lo cual también un 50%, con lo cual nada, se hace difícil digamos, pero a su vez genera desafíos y la exigencia de que tenemos que aplicar creatividad para hacer que el mundo de los desarrollos siga siendo una opción para la gente, para que pueda acercarse y después de todo el producto de los desarrollos en pesos, poder participar en una obra y transformar los ahorros, los excedentes de fondos que pueda tener la gente en un inmueble que a la finalización va a valer en dólares, es una gran alternativa. Entonces, un poco nuestro desafío en este año especial es aplicar creatividad, atender un poco a la gente y al momento con atenciones de precios, buscando alguna financiación especial, alguna financiación extra para que la cuota sea llevadera y poder mostrar, digamos, los beneficios inherentes del sistema, ¿no?, del desarrollo. Ahora, da la sensación de que este marco donde el CEPO limita muchísimo ahora, ¿no?, con ese tope de 200 dólares mensuales, la posibilidad de exceder a dólares por parte de la gente, digamos, en lo que es el mundo de la construcción y particularmente los desarrollos, hoy está la posibilidad de capitalizarse en dólares ingresando pesos mensualmente, ¿no? ¿Ahí aparece una fortaleza de este tipo de productos? Sí, siempre estuvo. A ver, nosotros arrancamos en el 2007, ya hace 12 años, y en los 27 edificios, estamos empezando en el 28, todos fueron estructurados en pesos. Pasamos distintos gobiernos, momentos con CEPO, sin CEPO, con CEDINES, con distintos instrumentos. Siempre los estructuramos en pesos y la verdad que funciona el sistema, porque el participante asume un compromiso de aportar pesos en el tiempo y es un dolor de cabeza menos estar pendiente de la cotización del dólar, ¿no? En momentos de CEPO, como pasó en el gobierno anterior y en este gobierno, se hace más visible que, como no va a haber muchas alternativas de con el excedente que puedan tener algunos ahorristas, no van a poder comprar dólares, como bien decís, ¿qué puedo hacer? Habrá algunas opciones financieras, pero la opción del ladrillo en el tiempo siempre le ha ganado otras alternativas. Entonces, se hace más visible que podés participar de un desarrollo, aportar tus excedentes de pesos, participar de un emprendimiento, aportarlo en cuotas, en el tiempo, y a la finalización hacerte de un inmueble que vale en dólares, escriturarlo y llevarte la escritura a tu casa. Alquilarlo, por ejemplo, tener una renta a partir de eso y el día de mañana hasta cedérselo a tus hijos. O sea, hay otras alternativas de qué hacer con los pesos, no digo que no. Pero después de todo el ladrillo, en una Argentina, como fue este año y como viene siendo en las últimas décadas, tan inestable, poner los pesos en algo tan seguro, digamos, como instrumento, probablemente el inmueble sea de los más seguros. Poner los pesos, transformarlos en un inmueble, escriturarlos, llevarlo a tu casa, que te dé una renta que tal vez hoy no es excelente la renta, es una realidad, por precisamente el valor del dólar. Pero bueno, tenés el patrimonio totalmente resguardado. Por supuesto que hay que ver con quién uno se vincula, en qué desarrollo y con qué equipo de trabajo, ¿no? Pero en estos periodos se hace un poco más visible los beneficios del sistema y parece que el CEPO quedó como para quedarse y que vamos a tener un periodo importante, ¿no? Con la vigencia del CEPO. Sí, sigue habiendo demanda. Hubo un poco de retracción en el 2019 con respecto a otros años. Sin duda que cuando en el 2017 el dólar estaba a valores 17, 18 pesos, era más accesible para la gente, para la ahorrista, entrar en un emprendimiento. Con estos valores de dólar se achica la torta, digamos, y con lo cual la demanda se frena un poco. A este respecto, nuestra recomendación es, por la historia, de que raramente el dólar vaya para atrás, sobre todo si se consolida con los valores de inflación, ¿no? Que lo van acompañando. Tratar de ingresar cuanto antes a un emprendimiento. Tal vez, en el ejemplo que suelo dar es, a uno le gustaría arrancar por un tres ambiente frente al mar, ¿viste? Pero bueno, tu capacidad de ahorro te permite ahorrar 30 mil pesos, 35 mil pesos. ¿Qué es plata? Tampoco es tanto para un inmueble, ¿no? Pero tenés una capacidad de ahorro de 30 mil pesos. Bueno, tal vez, tenemos productos para esa cuota mensual. Un lote en el emprendimiento, barrio privado, acá a zonas de Laras, si bien tiene un anticipo, la cuota es de 30 a 35 mil pesos. Vos podés acceder en un inmueble, que es un lote, perteneciendo a un barrio privado, con toda la infraestructura y demás, y a la finalización, a los 30 y 6 meses, tenés un producto que va a valer en dólares y que se va a ver capitalizado porque se materializó el barrio. Entonces, te vas a encontrar, por ejemplo, con 60, 70 mil dólares, todos juntos, en un determinado momento, que va a ser más que el anticipo de ese dos ambientes o tres ambientes por el cual inicialmente querías participar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno posterga el ingreso al sistema, con las inflaciones que está habiendo, digamos, recurrentes, y la variación del dólar, va a ser cada vez más difícil para la gente. Entonces, la recomendación, digamos, es tratar de ingresar en el sistema y eso va generando un círculo virtuoso. Creenos que tenemos clientes desde el 2007 que ya han participado en 5, 6, 7 edificios y han hecho crecer su patrimonio. Está muy claro. Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo. Buen cierre de año y volvemos a charlar en marzo, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Esperemos tener un año con movimiento, con algunos indicadores que empiecen a generar confianza en la gente, en las empresas, algo de circulante en pesos y que, bueno, que la opción de desarrollo sea una opción viable para todos, que después de todo genera trabajo. Perdóname que cierre con esto, pero el desarrollo implica contratar a una constructora, la constructora, son trabajadores, de ahí los proveedores de materiales, corralones, y todo genera producción. Genera producción y a su vez me parece que es un sistema que termina siendo virtuoso para Mar del Plata que, bueno, que necesita repuntar. y ahí no 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 ¡Gracias!